Lección 85. Repaso de las lecciones 69. Mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Y 70. Mi salvación procede de mí. El repaso de hoy abarcará las siguientes ideas. 69. Mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Mis resentimientos me muestran lo que no está ahí y me ocultan lo que quiero ver. Habiendo reconocido esto, ¿para qué los quiero? Mis resentimientos me mantienen en la oscuridad y ocultan la luz. 70. Los resentimientos y la luz no pueden coexistir, pero la luz y la visión tienen que unirse para que yo pueda ver. Y para poder ver, tengo que desprenderme de mis resentimientos. Quiero ver, y ese será el medio por el que lo lograré. 70. Las aplicaciones concretas de esta idea podrían hacerse de la siguiente manera. No permitas que haga de esto un obstáculo a la visión. La luz del mundo desvanecerá todo esto con su resplandor. No tengo necesidad de esto. Lo que quiero es ver. 70. Mi salvación procede de mí. Hoy reconoceré dónde está mi salvación. Está en mí porque ahí es donde está su fuente. No ha abandonado su fuente. Por lo tanto, no pudo haber abandonado mi mente. Dejaré de buscarla fuera de mí mismo. No es algo que se encuentre afuera y luego tenga que traerse adentro. Se extenderá desde dentro de mí y todo aquello que vea no hará sino reflejar la luz que brilla en mí y en sí mismo. Las siguientes variaciones de la idea son apropiadas para las aplicaciones más concretas. No dejaré que esto me tiente a buscar mi salvación fuera de mí mismo. No permitiré que esto interfiera en la conciencia que tengo de la fuente de mi salvación. Esto no puede privarme de la salvación. Fin de la lección 85. Repaso de las lecciones 69. Mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Y 70. Mi salvación procede de mí. A continuación, se incluyen las instrucciones para el segundo repaso, que son las instrucciones que pertenecen a esta lección. Segundo repaso. Introducción. Estamos listos ahora para otro repaso. Comenzaremos donde el anterior terminó y abarcaremos dos ideas por día. La primera parte del día se dedicará a una de estas ideas y la segunda parte a la otra. Llevaremos a cabo una sola sesión de ejercicios larga y varias sesiones cortas en las que practicaremos con cada una de las ideas. Las sesiones más largas deben hacerse siguiendo estas sugerencias. Asigna aproximadamente 15 minutos a cada una de ellas. Y comienza pensando en las ideas correspondientes a ese día, así como en los comentarios que las acompañan. Dedica 3 o 4 minutos a leerlos lentamente y varias veces si así lo deseas. Y luego, cierra los ojos y escucha. Repite la primera fase del ejercicio si notas que tu mente divaga, pero trata de pasar la mayor parte del tiempo escuchando sosegadamente, aunque con mucha atención. Hay un mensaje esperándote. Confía en que lo vas a recibir. Recuerda que es para ti y que quieres recibirlo. No permitas que tu intención vacile en presencia de aquellos pensamientos que vengan a distraerte. Comprende que sea cual sea, la forma que adopten, no tienen sentido ni poder. Reemplázalos con tu determinación de triunfar. No olvides que tu voluntad tiene poder sobre todas las fantasías y sobre todos los sueños. Confía en que tu voluntad te apoyará y te llevará más allá de ellos. Considera estas sesiones de práctica como consagraciones al camino, a la verdad y a la vida. No dejes que ninguna ilusión, ningún pensamiento de muerte, ni ninguna senda sombría te desvíe de tu propósito. Estás comprometido a la salvación. Resuélvete cada día a no dejar de cumplir tu función. Reafirma tu determinación a sí mismo en las sesiones de práctica más cortas, usando la idea en su forma original para las aplicaciones generales y variaciones más específicas cuando sea necesario. En los comentarios que siguen a las ideas se incluyen algunas variaciones específicas. Estas son, no obstante, meras sugerencias. Las palabras que utilices no es lo que realmente importa. Fin de las instrucciones del segundo repaso, que corresponde a las lecciones de la 81 a la 90. Estas son, no obstante, meras sugerencias. Estas son, no obstante, meras sugerencias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.